En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di en engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si ya sé toda la verdad pa' qué pregunto yo vi de frente Esto es un ratito Mami no te acostumbra Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa Pa' mí que yo nací pa' estar solo Suficientes razones tengo pa' olvidarme de todos los besos que te di de las promesas que te hice en mi retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi, tú de mí no denme un dato Suficientes razones tengo pa' borrar lo que eso que te di de las promesas que te hice en mi retrato Baby esto no fue normal En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di en engaños Terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si ya sé toda la verdad pa' qué pregunto yo y de frente Pa' mí que yo nací pa' estar solo Vete con todas tus explicaciones Pa' mí que yo nací pa' estar solo Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Pa' mí que yo nací pa' estar solo No te enseñaron a no mentirle a la gente Pa' mí que yo nací pa' estar solo Y la verdad resultó ser muy diferente No te enseñaron a no mentirle a la gente No te enseñaron a no mentirle a la gente No te enseñaron a no mentirle a la gente No te enseñaron a no mentirle a la gente